Sí, claro, sí, señor Cortés Vidal, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo de los Pecuarios de Procesos Hidraúdicos. Un poquito más alto, ¿me puede comentar sobre la actividad que va a realizar el día de hoy? Disculpen, no. ¿Me puede comentar la actividad que se va a realizar el día de hoy? Ah, lo que es el día de hoy es la entrega de cheques para el beneficio de los ganaderos del programa de listeaje. Esto para mitigar un poquito todos los problemas que se han venido por la falta de lluvias. Este es un programa que es por el inicio de 10 millones de pesos, en el cual ahorita vienen 5 millones a lo que es la huasteca potosina y 5 millones a los ganaderos de la titrana y etc. Hoy es una primera etapa. Hoy es una primera etapa porque si traemos a toda la gente, pues bueno, ahora sí vamos a batallar sobre todo por el grupo. Y además, como sabemos, debemos de ir vaciando en partes y llevárselo por lo regular a los ganaderos a las cercanías de sus municipios. Esta es la primera etapa y después nos vamos a ir acercando, vamos a dar las nuevas fechas para poder ir entregando a lo que viene siendo otra parte de la huasteca norte y la huasteca sur. ¿Cuánto toca cada productor o cómo se fue seleccionado para que hicieran beneficiarios? El productor tenía que hacer la solicitud y de acuerdo a la cantidad de cabezas de ganado es la participación que se les va a estar dando. Va un rango de 0 hasta 50 y de 50 hasta 100 cabezas de ganado y de ahí hacia arriba. Pero sí se tiene por ahí una tabla para poder estar dando la cantidad que tenemos para cada uno. ¿Cuántos se benefició hoy? ¿En esta etapa cuántos fueron anunciados? En esta etapa casi van, son pocos, son como 800 o 1.200 productores y vamos a ir integrando a los demás siempre y cuando que estén con su UPP a la vanguardia, digo, a la actualizada. Que es la que nos va a decir cuánto ganado es la que tiene cada uno. Muchas gracias.